A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando te vives a mirar No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma amante de todo El tiempo de calma olvidar No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos dudas ¡Ahogándome para las madres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!